Hola y mi buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a RunecoGamer y bienvenidos a este fantástico World of War, Call of Duty World of War Y en el vídeo de hoy continuaremos su espectacular modo campaña en esta tercera parte, tres episodios ya Vale, lo dejamos por aquí, vale, por aquí, pero me ha continuado allí, por aquí, más o menos, vale, vamos a eliminar a dos de esos canallas Vamos, ahora sí que vuelo fuerte, cuidado, vale, aquí hay uno, muerto, recarga, vale, otro más, muertísimo Vale, vale, vamos, carga explosivo, en cuanto diga retirada, no retiraremos, vale, porque son demasiados y no podemos Vamos colocando los explosivos No podemos contra todo, es imposible Cuidado, cuidado, vale, recargo, vale, compañero, cuidadito, eh, cuidadito Eh, no, recarga, 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 recarga Vale, muertísimo, cuidado, me están disparando más No, nada Vale, está herido, pero creo que no muerto, sí, 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 sí No Casi me mata Vale, compañero Aquí, 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 hay que, hay que, hay que, hay que contener aquí, vale, hay que hacer contención Contención reforzada Contención obligada Enemigo, vale, muerto Recarga el arma, madre mía ¿Cómo se pone esto? Ojo Vale, enemigo muerto Recargamos, no mantengamos la distancia Vale, enemigo, eh, casi abatido Vamos Enemigo muy tocado Creo que enemigo muerto, Arisaka, Arisaka Recogemos a Arisaka Contenemos a los enemigos en ese punto No dejemos que se acerquen Vale, granada, 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 hay que huir Vale, eh, enemigo muerto Estamos manteniendo la distancia Eh, en estas cajas de madera Que son nuestro protector ahora mismo Cuidado, enemigo, muertísimo Otro más a la izquierda, muerto Vale, recarga, me está disparando por la derecha Vale, enemigo muerto, camuflado Con una especie de De camuflaje de la selva Vale, no le he dado Ahora sí, granada Recargamos arma Esto, esto, esto es no parar Y me mata la granada No me lo creo Se acabó Estoy harto ya Percibido Vamos, joder Nosotros podemos Somos más que ellos Vale Cargas explosivas Eh, colocadas Sargento Objetivo cumplido Objetivo desactualizado Ahora sí Vale ¿Qué hay que hacer? Son muchísimos Son demasiados Se acabó Estoy harto ya Vamos a ir a por todos Muerto Muerto Recargamos, recargamos, recargamos Cuidado, enemigo se acerca Enemigo Estoy herido Estoy herido Voy a morir Voy a morir Estoy muertísimo Recarga Y me salvo Me he salvado Me he salvado A la épica Tú no tocas a mis compañeros Vale, recarga el Franco ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos compañeros? ¿Qué hacemos? Aquí, aquí no podemos estar Esto es un Esto es un Suicidio Esto es un Un campo De maniobras Por favor Sacarme ya De este campo De maniobras Esto es un Maldito suicidio No puedo Conterer más Compañero Hacer algo Pensar en un plan Ya No le doy Tío Me ha muerto Tú muerto también Cuidado Me están disparando Con Franco Vale, muerto Como me han herado Muerto Hay que irse Chicos El objetivo es irse No es otro Vale, colocamos Los explosivos Colocando Sargento Me están disparando Por favor Cubrirme Que estoy colocando Las cargas Tenemos que ir Al punto De extracción Ya Explosivo Apuesto Vale Perfecto Cuidado ¿Qué hacemos? Ya Hay que irse Ya 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 Vamos 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 Mandamos a esto Y fuera Y fuera Cuidado Cuidado Vale, muerto Mejor me pongo por aquí Antes he visto un montón de FPS Vale Cuidado Estoy disparando Tío Muerto Aquí otro Maldito campero Muerto No, no, no Cuidado que se acerca Se acerca Se acerca No se van a acercar Muerto 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 Recarga No queda más ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? Muerto Muerto Cuidado Oh Me deja aturdido Me deja aturdido No No, no me mates Por favor Granada 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 enemiga Vale Explotado Vale Estoy vivo Cuidado ¿Qué pasa? Me Me está empujando la marea Cacemos Compañero Vale, vale Vamos a disparar de aquí No puedo No tengo Un poivisión Vale Estamos en una lancha Chicos Escapamos Escapamos En lancha La explosión De la casa Y nuestro compañero Madre mía Espectacular Chicos Dios Que juego Tío Ojalá Lo hubiese conocido Mucho antes Muchísimo antes 1942 Mayo Japones Empire O imperio Japonés 4 de junio De 1942 Dios ¡Bum! Junto con caras Familiares Reclutas Frescos Los veteranos Como Miller El sargento Sullivan Y yo Somos la sangre Vieja Vieja Si no hemos llegado A los 30 Vale 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 Ya estaría guardando Vamos a continuar Vale Pequeña resistencia 15 de septiembre de 1944 White White Beige Peleliu Miler Primera división De marines Dios ¿Dónde estamos? Eh ¿Qué es esto? Uh Estamos en una lancha Chicos Madre mía Madre mía Chicos Estamos Atacando Con todo Nuestro ejército Hay aviones Parcos De todo Vamos en nuestra lancha Chicos Este día Lo recordaremos Siempre Y si Muero Lo haré De pie Moriremos Con honor Lucharemos Hasta el final Nunca nos rendiremos Tenemos a todo El ejército Volando Y nadando En el agua Estamos atacando Con todo el ejército Vamos en lancha A saltar La playa Chicos Podrán Derrotarnos Pero nunca Nos Quitarán Nuestro honor Ni la vergüenza Madre mía Que épico Este batallón Esto está cerca Nos acercamos A la playa Estamos atacando Con todo el ejército Este día Lo recordaremos Siempre Será el sueño De nuestra vida De la segunda guerra Madre mía La explosión Cuidado Eh No Hemos perdido Un soldado Hemos perdido Un soldado No No tío Socorro Que me hago Me hago Socorro 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 Hola Por favor No Voy a morir Bien Gracias Si Se ha ido a la mierda Flechita derecha Con tiros Cierra 1 Para pedir por radio Un ataque de cohetes Sobre las defensas japonesas Vale, vale Eh ¿Qué hay que hacer? A ver Madre mía Chicos Tira los cohetes Eh Vale Recibido Si, si Ya voy Eh Vale Pues Por a Ese barco Y ese barco Madre mía Madre mía El barco Madre mía Atacamos con cohetes Wow Que explosión Explotamos la isla Explotamos la isla Gracias al barco Que va Es imposible Madre mía Chicos Explotamos la isla Asaltamos la isla Con cohetes Pedidos por radio El barco Detonó los cohetes Para reventar la isla Asaltarla con cohetes Vale Chicos Asaltamos la isla Vale Chicos Estamos asaltando la isla A los Gracias Con los cohetes del barco Vale Aquí hay enemigos Vamos Asaltamos la isla Chicos Asaltamos la playa Cuidado Hay una torreta Hay una torreta Vamos 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 Vale Hemos conseguido Llegar a la isla Cuidado Cuidado Wow Que épico Chicos Ha sido Super Eh Quita arma Una Tipo 99 Wow Madre mía Dios Que guapa Vale Recargamos Vamos 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 Nos acercamos Eh Vale Aquí hay una torreta Chicos Asaltamos la playa Eh Al Al Chicos Asaltamos la playa Al Detonar Los cohetes Que Que pedimos Por radio Al barco Vale Al barco Carguero Vale Yo creo que ese barco Es Un petrolero De la guerra Vale El barco Que hemos Hicido Cuidado Enemigo Y ha Detonado Y ha detonado Los cohetes Con los que hemos Explotado la isla Cuidado La granada Vale Estamos en la playa La estamos Asaltando Bueno Conquistando Ya la hemos Asaltado Cuidado Enemigo Muerto Vale Cuidado 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 Hay torreta Hay torreta Hay torreta Hay que cubrirse Vale Chicos Nos cubrimos Aquí Vamos a recargar Vale Vamos La torreta Vale Torreta Fuera Chicos Eliminados Al de la torreta Cuidado Que hay más enemigos Hay que destruirlos No Demolición escasa No Enemigo Enemigo Muerto No Granada Granada Bum Menos más Vale Vamos a cercanos Chicos Cuidado Enemigo 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 Atravesando la zona Vale Muerto Cuidado Cuidado Que me está disparando Desde aquí Eh Granada Granada No Estoy ahí Muy herido Vale Chicos Voy a pedir Otra Eh Cuidado Vale Eh Voy a pedir Otra ayuda Por radio Por favor No Aún no puedo Aún no puedo No Sigan avanzando Vale Buenísima Eh Un avión Vale Voy a pedir ayuda Por radio ¿Qué coño Hace En la hierba Salen de la hierba Acaben con él A ver Todos juntos ¿Dónde? 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 ¿Dónde puedo pedir la ayuda? Hay más Hay allí No Tío Qué pesado Cuidado Todos muy atentos ¿Qué dices? A partir de ahora Tengo salterreno Eh Hay alguien En el árbol Va chicos Vamos a A solicitar Otra ayuda Uuuh Madre mía Un colt Uuuh Uuuh Madre mía Reventamos La cabaña Qué épico Está guapísimo Dios Dios Tío Dios chicos Qué épico Es el mejor juego de guerra Que he jugado en mi vida El mejor de todos ¿Hace Al bunker japonés? Vale Vale Cuidado 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 Que hay Hay torreta Ya no puedo Ya no me deja Chicos Ya no me deja Pedir más ayuda Cuidado Vale Vale Vamos a irnos Vamos a irnos No No Me ha reventado Me ha reventado Tío Me han reventado Con la torreta No Me están reventando Cuidado No Aquí 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 No ¿Cómo? Mirad ¿Cómo está dando? Me ha matado No Me ha matado Chicos Qué guapo Vale 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 A ver si puede Blanquear No Ya no me deja Suave Si está Me ha ido Por radio Chicos Ya Ya hemos pedido Dos Cuidado Cuidado Vale Vale Continuamos Hay que Hay que eliminar Esos Chicos Mira Voy a ir por aquí Vale Y voy a ganar Un poco de Ventaja A ver Necesito un arma Aquí he visto algo Mira La risaca con bayoneta Recarga Chicos Esto explota Bueno Te va a dar la presión De un barril Ah No No lo sabía A ver No tienes casa Tío Necesito otra arma A ver Por aquí No puedo ir Vale Oh Una tipo 100 Vamos A ver Es que Estoy muy perdido A ver Un momento Era por aquí ¿No? A ver Chicos Es Chicos Estamos Explorando Esto Ahí Estaba El de La torreta Esto Ya Encontraré Balas No pasa Nada Vale Y No puedo ir Por aquí No Por aquí No puedo ir Vale Que es por aquí Que es por aquí Vale Aquí están Nuestros compañeros Vale Uno muerto Creo Vale Vale Chicos Ligera Vamos Cercano Muerto Perfecto Cuidado La tipo 100 Recargamos Recargamos No Granada 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 No No Me han golpeado Me han golpeado No Me han reventado Hay que esconderse aquí ¿Cómo? Oh R3 R3 Vamos Vamos Que buenísima Que buena Era japonés Recarga Recarga Vale Vale Hay que Hay que Hay que eliminar Ese chico El de la torreta El de la torreta Es el objetivo Vale Muerto Vamos Lo eliminamos Torreta Eliminado Eh Cuidado que se acercan Más enemigos Hay que destruirlos Son japoneses Vale Lanzo Granada Lanzo Otra más Ahí A ver si ahí Tío Eh Uh Que la ha colado Creo que la ha colado No Tío No puedo Es imposible Está aquí Vamos Muerto La torreta Vale Ahora Es el momento Es el momento No hay torreta No Cuidado Recarga Recarga No La granada Vale La torreta Chicos Hay que Hay que Eliminarlo Nos acercamos La cortamos A distancia No puedo Tío No puedo Vale Invadimos Invadimos Vamos Vamos A acabar Con Cuidado Pide un ataque Con cohetes Sobre los tanques Japoneses Hay tanques Chicos Tanques Tanques Hay tanques Coge la torreta Hay tanques Enemigos Vale 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 Vamos a pedir ayuda Por radio Cuidado Cuidado Hay uno Hay uno Vale Vale Ya 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 Hay cohetes Vienen por ahí Ahí Boom Explotaron el cohete Madre mía Explosión Cuidado esa explosión Vale Vale Aquí hay alguien Vale Estamos Como en un cobertizo Vale Cogemos Torreta Corre Vale Hay que eliminar Los enemigos Pasamos Con la torreta No habrá aviones No No creo Que haya aviones Vale Chicos Destrazamos A los enemigos Con la torreta Cuidado Cuidado Granada Granada Uff Eso puede estar muy cerca A ver Si, si Me deja Me deja Pero No puedo destruirlo Directamente Con Con la torreta Vale Chicos Solicitamos Eh Ahí Vamos Explotado Cuidado Vale Muerto Bueno chicos No Vamos a jugar Mucho más Vale Vamos a continuar Solo un poquito más Eh Por aquí hay algo A ver si acá No, no, no Prefiero La tipo 100 Y esto que Que he visto antes Que No me acuerdo No me acuerdo Chicos A ver Tío Vale Vamos a bajar Cuidado Los VPS Vale Hay que ir por aquí Por ese acueducto Vale Es como una cueva No quiero radio Vale Eh Que más habría que hacer Vale Hay que seguir Destruyendo los tanques Supongo Sube la escalera Va 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 No Hay más Hay más enemigos Vale Chicos Cogemos Cuidado A ver Mejor Me voy a bajar Al suelo Si es que Desde aquí Tengo Ángulo Claro No creo Es ¿Qué es esto? Oh Carta De muerte Dos de trece Ojo Están ahí Madre mía chicos Cuidado Otra más Otra más Otra más Eh Sargento Otro Otro Ataque De cohete Allí Madre mía Chicos Que épico Tío Es que Me encanta Es mi sueño Hecho realidad Este juego Lanzar Cohete Mediante Un teléfono Vale Otra más Aquí Cuidado El cohete Madre mía Madre mía Explotado Cuidado Ellos también lanzan cohetes Otro más Es muy difícil Hacerle un seguimiento No muere No muere chicos Mejor vamos a hacer De aquí Vale Desde la cabaña Porque es que No No consigo impactarle Las balas Vale Ahora si ¿No? Ahora si Boom Explotado ¿No? ¿Qué dices? No muere ¿Qué? No muere chicos ¿Qué dices? Pero ¿Por qué no muere? No ha muerto Eh A ver ¿Qué más hay que destruir? Esto Ahora si No Ahora si Vamos Hay que destruir ese vehículo Todos Conmigo Ah Vale Ese Ese tanque es amigo Es invencible Vale Mira esto Eh Compañeros Ah vale Por aquí Por aquí Vale 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 Ya estamos reunidos Con nuestros compañeros Muerto 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 No 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 Vive 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 por favor Yo cubro Yo cubro Yo cubro No me deja salir No me dejaba salir Dios que épicos chicos La muerte La muerte de Sullivan Nos ha impactado No nos lo imaginaba Aún no puedo creer Dios Chicos Recordaremos Este vídeo Siempre Ha sido el más épico De mi canal Solo de mí Guiar estos hombres Mis hermanos Y en el que más He disfrutado En toda mi vida Los antiaéreos Del aeródromo De Pelerú Derriban Nuestros aviones Tomar el aeródromo Es la única prioridad Cueste El aeródromo Vale Le damos a start Manualmente Guardando Aterrizaje duro 15 de septiembre De 1944 El mismo día Aeródromo Peleliu Mailer Primera división De marines Vale Por aquí Vale Si si chicos Vamos a manernos Por aquí Vale Estamos en un pantano Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Este nuevo vídeo De World War Espero que Os haya gustado Chicos Apoyadlo Chicos Apoyad Muchísimo Con muchísimos likes Y suscribiros Para más World War Continuaremos En el próximo episodio Que sería Ya El cuarto El próximo Un saludo De RuinaCogamer Y hasta la próxima Que os quiero mucho Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!